Ay amigo, ¿qué crees que pasé? Se me fue la que tanto adoraba Un papel me dejó en el buró Y una foto tirada en la cama Donde estaba colgada de un hombre Y sin duda con él me engañaba Levanté tembloroso el papel Y leí cuatro o cinco renglones Pero el llanto cubrió mis pupilas Y lloré como lloran los hombres Yo no sé qué le debo a la vida Que me paga con puras traiciones Ella dice que dejó la foto Para que mis ojos lo vieran de cerca Que es un hombre rico que le da dinero Y que sin embargo yo le di pobreza ¿Qué palabras tan crueles leí? ¿Qué manera de echarme al olvido? Que se acabe esta vida infeliz Y que vengan las copas de vino Ella vaga en el mundo sin mí Y yo vago en el fondo del vicio Ella dice que dejó la foto Para que mis ojos lo vieran de cerca Que es un hombre rico que le da dinero Y que sin embargo yo le di pobreza Por primera vez no metí ni las manos Ni en defensa propia evité la caída Yo que estuve huyendo de un mundo de engaños Vine a dar de lleno a lo peor de la vida La primera vez que te tuve en mis brazos Me decías llorando que no habías pecado Pero ya tenías no sé cuántos fracasos Y querías borrar con mi amor tu pecado Ya tenías el rostro cubierto de besos Y en tu ser la huella que dejan las penas Si después de amarte te hicieron desprecio Yo no he de pagar por las deudas ajenas Te podía jurar que te amé con locura Y jamás pensé que llegara a perderte Pero en vez de amores me diste amarguras Y así como eres prefiero perderte Ya tenías el rostro cubierto de besos Y en tu ser la huella que dejan las penas Si después de amarte te hicieron desprecio Yo no he de pagar por las deudas ajenas Ingrato amor Amor ingrato amor Amor que se aleja Y en el alma deja tristeza y dolor Ingrato amor Amor que un día mataste mi vida Abriendo una herida en mi corazón Ingrato amor que tanto añoro Mas ya no imploro besar esa boca que tanto besé Ingrato amor, pedacito de mi alma Amorcito que tanto adoré Ingrato amor Ingrato amor Que tanto añoro Mas ya no imploro besar esa boca que tanto besé Ingrato amor Pedacito de mi alma Amorcito que tanto adoré Ingrato amor Engrato amor Engrato amor